Bien, buenos días a todos. Con vosotros, Cristóbal Parralo, entrenador de la agrupación de Política del Corpón. Cuando queráis, nombre y medio. Sí, empieza. Empieza, empieza, empieza. Pues tengo un problema que va a ser, míster, evidentemente no puede estar satisfecho con el resultado de hoy, pero le quería preguntar qué le ha gustado del equipo, porque el partido no ha sido malo, ¿verdad? Bueno, lógicamente estamos descontentos con el resultado. Yo creo que hemos llevado la iniciativa durante todo el partido. Hemos generado situaciones y, bueno, descontento por no haber finalizado alguna de ellas. Yo creo que no sé si nos han tirado una vez a portería y hemos acabado perdiendo. Creo que hemos acabado jugando con cuatro delanteros, intentando buscar la victoria y no ha podido ser. Pero, claro, lógicamente una decepción muy grande porque creo que hemos puesto todo para ganar el partido. ¿Qué tal, míster Luis Millán de la Cadena Cope? ¿Cómo se motiva ahora la plantilla? Porque se ven los puestos de promoción muy lejos. En realidad dos equipos de abajo también están bastante lejos, pero tampoco se puede descuidar uno porque... Bueno, somos profesionales y a partir de cuando te caes te tienes que levantar y seguir. Tenemos que defender la camiseta y el escudo y el club hasta el final e intentar ganar el próximo. No hay otra manera. Yo creo que todos somos profesionales y tenemos que levantarnos y recuperarnos física y anímicamente para prepararnos para el siguiente partido. Hola, míster. Adrián Lázaro, Soccer City Media. Tú lo has dicho, cuatro delanteros, muy mala suerte en los primeros momentos del partido, pero aún así ha habido reacción. ¿Ha habido un buen equipo? ¿Ha habido un buen alcohol con hoy a pesar del equipo? ¿Con qué puntos fuertes te quedas? O sea, ha habido muy buenos momentos. Bueno, yo creo que la actitud del equipo ha sido muy buena. Hemos generado situaciones ante el tercer clasificado y lo único, ya te digo por poner un pero, es que nos está costando finalizar las jugadas. Ya nos pasó la semana pasada y nos ha ocurrido lo mismo, pero me quedo con la actitud del equipo. Buenas, míster. Javier Rubiano, para Deportillocio. El equipo en Caena ya 10 partidos, una victoria en 10 partidos. ¿Puede que les falte suerte? Porque ha habido momentos en los que el equipo sí que ha merecido más. Ha habido partidos que la suerte no ha acompañado. Hoy dos palos. La jornada anterior, otro palo. ¿Cómo se sale de esta dinámica? Bueno, se sale trabajando, pero yo no quiero achacar las cosas a la mala suerte. Creo que sería perjudicial si todo lo achacamos a la mala suerte. Lógicamente hay que cuidar los detalles. El gol de ellos ha venido por un error nuestro. Y luego sí que es verdad que nosotros hemos generado muchas situaciones, hemos dominado, hemos controlado el juego. La segunda parte nos ha costado con tantos parones, con tantas pérdidas de tiempo, que no nos dejaba coger el ritmo. Pero bueno, al final yo creo que cuando se pierden partidos no podemos achacarlo todo a la mala suerte. Si no, yo creo que es todo lo contrario. Hay que analizar, ver lo que ocurre y seguir trabajando para mejorar e intentar que esos errores que estamos cometiendo no cometerlos. Buenas tardes, míster. Juan González de Onda Madrid. La semana pasada le veíamos enfadado. No sé si el sentimiento de hoy es desesperado. Bueno, me molesta perder. Igual me imagino que como a todos. Y más cuando pierdes sin merecerlo. Y el otro día no ganamos mereciéndolo y hoy hemos perdido no mereciéndolo. Entonces, lógicamente, al final te fastidia, ¿no? Porque no poder conseguir una dinámica positiva con el trabajo que está haciendo el grupo fastidia mucho. Pero yo desde aquí animarlos a que sigan trabajando duro y estoy seguro que esto tiene que cambiar. No es normal lo que nos está pasando. Buenas, míster. José de Albacete. No sé si usted habla de los rivales. ¿Cómo ve a este Albacete? Bueno, un equipo muy competitivo. Pero sí que es verdad que no me gusta analizarlos. Para eso está su entrenador. Pero un equipo competitivo y que está sumando, que está en una buena dinámica y que tiene opciones de pelear por el ascenso. Sí, míster. Hoy ha tenido ya por fin minutos Dorca. Edi ha dado un paso adelante. A medida que se vayan recuperando más jugadores de la medular, que yo creo que es el elemento más importante de esta Alcorcón. ¿Crees que va a haber también más cambio, más también paso hacia adelante del equipo? Bueno, lo lógico y siempre es bueno que cuando recuperamos a los jugadores que están lesionados fomentas más competitividad dentro del grupo. Y eso va en beneficio del equipo. Yo espero que así sea. Sí que es verdad que hay algunos que todavía no están, como es Nono, que quizás le queda un poquito más. Pero no solamente recuperarlo, luego que cojan el ritmo también otra vez. Al final las lesiones tienen esto, que sí, te pasan las tres semanas de una rotura, por ejemplo, las cuatro semanas de una rotura. Pero es que luego hay que coger el ritmo. Estar cuatro semanas parado no es fácil luego entrar en el equipo y dar un rendimiento alto. Y lo tienes que hacer paulatinamente. Pero bueno, nosotros deseando recuperar a todos. Y a partir de ahí, pues, que nos lo pongan difícil para tomar la decisión de ver quién juega y quién no juega. Muy bien, muchas gracias. Buenos días.